¿Qué es la raíz cúbica? ¿Qué es la raíz cúbica? ¿Qué es la raíz cúbica? Me da 4 Aquí me quedaría 3 por 4 El 1 medio siempre sigue por fuera Ahora acá, 2 por 3 me da 6 3 por 4 me da 12 El 1 medio sigue por fuera Y dentro del paréntesis 12 me da 18 Y 1 medio por 18 me da 9 Quiere decir que este logaritmo es igual a 9 Me de internet, ¿qué es la raíz cúbica? 3 por 4 Gracias.